Preparación y suerte, dos bazas con las que cuenta Patricia Conde y a las que si sumamos su belleza, simpatía y sentido del humor nos da como resultado aquello en lo que se ha convertido una de las presentadoras más queridas y requeridas de la televisión actual Yo he estado esta semana con ella en La Moraleja buscando ropa en unas tiendas muy interesantes de un centro comercial y comiendo en un restaurante oriental y la verdad es que tenemos mucha química y gustos parecidos ¡Vean! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Sé lo que hiciste la última semana Estuviste, bueno, creo que hiciste un tratamiento Yo me hice un tratamiento ¿Sí? ¿No? No ¿Has visto la cantidad de falsedades que se dicen en los programas del corazón? Es tremendo, por eso no reís tanto vosotros No reímos muchísimo de las mentiras que cuentan en los programas del corazón y de muchas otras cosas que se comentan por la red y de política, de deportes Dicen mis amigos que tienen mucha cara Dicen, no, esta chica tiene mucha cara Esta es la que llega y tiene mucha cara y pregunta lo que sea Y te digo, no No, eh, no No te creas Luego es más tímida Sí, es que soy tímida ¿Sí? Sí El día que estábamos, que yo estaba presentando las antenas de oro en la edición que te las dieron a ti Sí, la verdad es que estabas nerviosilla pero pasándote luego marriéndote todo el rato, muy gamberra O sea, que eres graciosa desde pequeña Siempre he procurado ver la parte positiva de las cosas Pero estaba pensando que la cantidad de cosas positivas que has visto tú en esta tienda a la que hemos venido para empezar, eh Y siempre veo algo que me gusta Al final siempre acabo comprándome algo aquí Sí, en NAC ¿Sabes que también es de niños? Sí Eso para cuando te toquen Que algún día te tocará, eh Sí Tú siempre así Sí, sí Más de cinco, como era menos de cinco, más de dos y menos de cinco Tres, lo dejamos a tres Vale, es igual número Ahí estamos iguales, además de... Claro, qué casualidad ¿Otra tienda de ropa? Sí, estoy todo el día con vestiditos y unos trapitos en el programa Que mi estilista ya nos vemos locas Pero viene mucho aquí a Binba y Lola, creo, ¿no? Sí Sí, sí, me visten mucho con ropa de Binba y Lola ¿Te sientes igual que cuando empezabas? ¿Eres la misma o has cambiado mucho? Sí, claro Yo creo que todos cambiamos Pero no he cambiado, he evolucionado Sigo siendo la misma ¿Y eres un poquito creída o no? ¿Creída? No Podía serlo, podía serlo, oye No, 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 creída no ¿Motivos hay? Hombre, para qué negarlo Sé que hago bien mi programa Hago bien mi trabajo Lo que se me manda es eso Que lleve a cabo un guión Y que lo haga lo mejor que pueda Y lo hago Y termina el programa y digo ¿Cómo lo he hecho? No me lo creo ni yo Ahora, de la parte física No, porque es absurdo Pero es que te gusta mucho la interpretación Sí, me gusta mucho Sí Pues alguien me ha dicho Que vas a volver al teatro Sí, te lo han dicho ¿Quién habrá sido? Sí, volveré en septiembre ¿Y puedes compaginarlo bien? Yo creo que sí Esta tienda se llama papaya Y esta es una tienda que tiene muchas cosas Que es un poco Son todas un poco en la misma línea ¿No? Ropa joven Sí Divertida también Y es ropa que me pongo mucho en el programa Me gusta mucho el vestir de Lolita Que no sé ¿De Lolita? Sí, sí, sí ¿Por esos vestidos, dices? Sí, sí No, es que no me dirás a mí que este vestido Sí Y además esta gente aquí en papaya Es tan simpática Sí Se portan tan bien con nosotros Por cierto, tienes vida normal Con un chico Sí Aunque no parezca Tengo vida normal Con un chico normal Con un chico normal Que aunque sea súper cantante Súper líder de grupo Y súper conocido Y por todos los niños del mundo Incluido mi hijo Ramón, por cierto Pues lo cierto Es que tendréis una vida totalmente normal O no os deja Llevo una vida muy normal Y a nosotros no nos molesta nadie Todo lo contrario Vimos muy tranquilos Mira, la gente de la calle para nada ¿No? Si vas a un restaurante No, que va Todo lo contrario Todo lo contrario Además La gente siempre es muy amable Y muy simpática Y además hacemos un programa Que lo ve todo el mundo Y que todo el mundo está encantado con él Así que Yo Solamente recibo buenas críticas Y Cosas bonitas de la gente Que buen sitio para terminar Este, ¿no? ¿Has visto? Sí Muy bonito Y además se come de lujo Hakasan se llama, ¿no? Sí, Hakasan Porque te gusta la comida japonesa Me encanta Es lo que más me gusta Y haces algo más para cuidarte Tú eres de cuidarte la carita y tal O lo que haces es reírte mucho Y eso es lo mejor Es que me lo paso muy bien Sí, ¿no? Me río mucho de mí misma sobre todo Y algo que te enfade mucho Que te ponga de pésimo humor Y que digas No, mira, esto no No sé Hay pocas cosas que me pongan de mal humor Quizá las injusticias Cuando veo que hablan mal de un compañero mío Y estoy yo delante, por ejemplo Es que no puedo evitar levantarme Y decir cuatro cosas O sea, que eres de las mías De las que no se callan ni debajo del agua Yo no me callo No, ¿verdad? Da igual que sea Pues vamos a brindar por eso ¿Por qué quieres que te diga eso? Pero no me callo, vamos Si es que tenía muchas cosas Eres como conido igual vestidas Muchas gracias por decir A ti Mis pensamientos Pensamientos del corazón